Hola, les habla Seba Torres y autorizo a Charlie Sacco a subir mi versión de este tema a su canal de YouTube. Tu descanso está en la cama de mis pies, ven te cuento, un, dos, tres, mis pasitos, un descanso sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. ¿Quieres razón? ¿Por qué no? Nos vamos los dos. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos los ojos. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callao' Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca. Seba Torres Ok Enamorados, qué calor, nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por sed, me bebiste a fondo blanco con tu piel. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. ¿Quieres razón? ¿Por qué no? Nos vamos los dos. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos los ojos. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callao' Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Seba Torres